¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! ¡Miren nomás, amigas! ¿Cómo llora, Leo? ¿Qué tienes? ¡Me pegó mi papá! ¿Te pegó tu papá? ¿Por qué te pegó? ¡Mi papá! Dile a las amigas por qué, ¿qué hiciste? ¡Mi papá! ¡Me pegó mi papá! ¡Es con tu mamá! ¡Ay! ¿Te dijo que te vinieras al cuarto con tu mamá? ¡No! ¡No! ¡Hola, amigas! Estamos aquí en el sushi. Ahí está Leo. ¡Leo, di hola! ¡Hola! ¿Qué vas a comer? ¡Arroz! ¿Arroz? ¿Qué más? ¡Sopita! ¿Sopita? ¡Ajá! Ok. Extraño a mi negrito. Les cuento que esta es la segunda semana que está ya con su papá. Creo que ya se regresa la semana que entra porque lo está ayudando a hacer un baño, creo, al papá. Algo así. Pero bueno, quiero que venga mi negrito. Me dice que vaya por él. ¿Qué tal se ve en la cámara? ¿Eh? ¿Qué tal se ve en la cámara? Seguro bien clarito. ¿Verdad? Es la mejor, ¿verdad? Yo puedo. Ok. ¡Eso! Buenos días, amigas. Yo voy a mi doctor. No está muy lejos de aquí. Es como a 15 minutos de aquí. Voy a exactamente 15 minutos para que sea mi cita. Pero yo pienso que yo soy la reina de llegar tarde porque siempre llevo tarde a todas partes. He leído cosas buenas de eso y he leído cosas malas de eso. Voy a creer las cosas malas. No creo que llegar tarde sea bueno. Pero bueno, yo voy a mi doctor. Que me den medicina. Ok, amigas. Feliz día. Hoy es miércoles. Ok, amigas. Ya estoy aquí adentro. Llegué 8 minutos tarde. Está bien grande aquí. Me perdí. Pero bueno, este es el cuarto. Esto soy yo. Esta es mi silla. Bueno. A ver cómo me va, amigas. Ahorita les platico ya que salgo. Ok, amigas. Ya salí. Pero todavía me falta otra cita a las 2 y es la 1. Mi cita era a las 11.10 y es la 1. Este, me atendieron rápido hasta eso. Me saqué sangre y todo fue al laboratorio. Aquí tienen todo el laboratorio junto al doctor, el ginecólogo. Todo está aquí. Este, no sé si esperar. Me falta una hora para mi cita. Yo creo que sí me voy a esperar. Y tengo hambre, no he comido. Pero como ya me sacaron la sangre y todo, yo sabía que no iba a tener. Yo sabía que para que me sacaran toda la sangre, me iban a pedir que no haya comido nada. Así que no había comido nada. Te le dije, pollo, si quieren venir para que me acompañen aquí al McDonald's o algo. A ver qué me dice. Y bueno, todavía obviamente no tengo resultados de nada. Me mandaron a sacar sangre y todavía tengo que, de otros dos doctores que tenía, me pidieron todos los récords. Así que tengo que pedir los récords para que los manden para acá. Y ya de ahí hacer todo lo que se tenga que hacer. Bueno, pues amigas. Siempre no me esperé. Voy a cancelar esta cita porque la verdad no la ocupo ahorita. Y aparte como mi doctora no está disponible hasta creo que como en 15 días. Mejor me voy a esperar y la voy a hacer con ella otra vez. Entonces, todo modo, la importante era esta, que me sacaran la sangre y todo lo que me tienen que sacar. Les cuento que estoy obesa. Me dijo mi doctora que tenía obesidad. Me imagino que para mi cuerpo y mis años y mi estatura, estoy obesa. Así que vámonos a la casa, amigas. Tengo hambre hablando de obesidad. Me dijo que caminara 30 minutos al día. Y en la cara, mírenme, yo me miro los obesos. Ay, bueno, pues amigas, vámonos. Tengo hambre. Ok. Ok, amigas, llegué a la casa. ¿Sí les gusta mejor esta cámara o la otra? Miren, aquí se mira hasta lo sucio que está el piso. ¿Se ven? Bueno, no la puedo acercar. Pero bueno, me voy a hacer desayunar, amigas. Y obviamente tengo que limpiar el piso. Es que ayer vinieron los sobrinitos del pollo y había lodo afuera y estaban corriendo para afuera y para adentro. Así que ahora toca mapear. Y voy a comer de volada. Así como que si el doctor no me hubiera dicho que estoy obesa. Ok, dejen como amigas, voy a hacer un huevito con frijoles. Bye. Ok, ¿listo? Sí. Ok, ¿cuántos años tienes? Dilo con tu boca. ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Tres? Tres. ¿Cómo te llamas? No te muevas, quédate ahí Ok ¿Y Morales no? Ok Y espérate, todavía no termino ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cookies? ¿Y qué te gusta tomar? Tocas ¿Y a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Mi mamá ¿Y qué artista es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? La de ella es muy tarde La de ella es muy tarde A ver, ¿me cantas poquito por favor? La de ella es muy tarde Para que más Voy a ayudar Ok ¿Tienes algo que decirle A la gente que nos mira? Sí ¿Qué? Dile Bye 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 Música ¿Qué estás comiendo? Vamos a ver ¿Está rico? Música 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 Despacito, despacito ¿Estás listo? ¿Te portas bien? Bien ¿Estás listo? Ok, párate A ver Música 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 ¡Qué estúpido! ¡Hola AJ! ¡Aquí! ¡Oh si no sirve! ¿Pero sirve el Netflix y todo eso? ¡Sí! ¡Métete pa! ¡No me ve yo! ¡Love you! ¡Bye! C Decloins Cité ángel Cité ángel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Mamá, ahorita venimos, ¿ok? No vayas a llorar Vamos a ir a la tienda A llevar el celular Pero no vayas a llorar Ahorita vamos a venir, ¿verdad, bebé? Ajá Dile que ahorita vamos a venir Ahorita vamos a venir, pero no lloras Vamos a llevar la tienda Pero no lloras Besos ¿Qué pasó el beso? No, no, te quedo el beso ¿Aquí? ¿Sí? ¡Memo! ¡Aquí la católica! ¡A más a mi mamá! ¡Porque cuando te viven ¡Aquí la católica! ¡Aquí la católica! ¡Aquí la católica! ¡Aquí la católica! ¡Aquí! ¡Aquí la católica! ¡Vuelta! 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 ¡Aemán su mirada! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos en un cuán! ¡Si vas! Si vienes al pelo, se torna Marítos vacíos Ok, yo te voy a decir cuándo abra los ojos, ok Ok, volteate para acá, cierra tus ojos I've got a surprise for you Ready? Ajá Ok A ver los ojos ¿A qué andes? No sé a qué es ¿Qué es eso? Papatrú 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 Ok, ¿estás listo? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué canción odias? La de Chacarrón Chacarrón A ver, cántala Déjala canté Canción que te pone triste Un acto algo reciente De la fiebre loca Que no crezcas más fiel ¿Cómo va? Pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido de a 15 años no puedes ¿Qué canción que te recuerda a alguien? Hay muchas canciones O sea, como es anestesial Esta que estoy diciendo ahorita pues Es como para las quinceañeras, ¿no? Si tienes una hija que tiene quinceños Esta me recuerda a mis dos hijas Y hay diferentes canciones que me recuerdan cosas Canción que te ponga feliz Pues Pues música de banda alegre O sea, mientras sea alegre pues Me refiero pues así con el quebradita Me pone bien Fantástico Más o menos como para No, no, no No sé Como, por decir Canciones de banda Lagos De banda Z ¿Como cuál canción? No para banda No sé, por decir ¿Canción que te recuerda a un momento específico? ¿A de Vicente? ¿Hermández? Este ¿Qué se llama? ¿Cómo va esta canción? Esa canción que No sé, no, aquí la tengo No, aquí no me salga No me voy a detrás Este Yo tengo ahorita la canción de Cristiano ¿Va? La piso no y se me viene solamente Este A pesar de todo ¿Qué se llama? Ok ¿En qué momento te sé Bueno ¿Me recuerda? Casi casi Con los comienzos de nuestra relación ¿Qué se ha hecho en el carro? Canción que te sabes perfectamente ¡Qué madre! Está difícil No, hay muchas Hay muchas Hay muchas Que sí me sé perfectamente Canción Este No sé Por decir Canciones viejitas Como de Venus Es una canción Especial Pues no sé Hay muchas Pero Este Y si te quiero ¿Ya no? Desde aquí te puedo ver Bonita Cañada Y con ansias Se quede Ahora ya No sé qué hacer Si besarte o dejarte O ya no volverte a ver ¿Cuál es la canción que te haga bailar al momento? No sé Es una canción así como de Por decir De Salsa De cumbia Aunque no sepa bailar ¿Cuánto bailas? ¿Cuánto baila suerte? No manches Aunque no sepa bailar No sepa bailar al momento No sepa bailar al momento Si estaremos juntos Si se acaba el tiempo No sepa bailar al momento Canción que te ayude a dormir canción que amas en secreto canción que amas en secreto canción que te encantaba y ahora odias me encantaba la de la canción que me encantaba y ahora odio leo cual es tu canción favorita la de ya es muy tarde quien la canta esa ¿tú? no le digas papá sabe este me gustaba y ahora odio me gustaba por decir varias pero por decir la de me gustaba la de la de la de me gustaba la de juana la cubana y ahora la de testo toque tocando como 60 veces en una canción de tu disco favorito es que son muchos discos pero por decir o no sé por escoger una guitarra a varios cientos de kilómetros eso es lo que grabaron en ese disco canción que sepas tocar con un instrumento canción que has cantado o te gusta cantar en público que ya quieres que llegue esa canción para cantar de repertorio pues últimamente porque a mi me gustaba mucho cantar esa canción de cruzando cerros y arroyos pero cantala bien pero no traigo voz no traigo voz cantare eso como si fueras a practicar al rato canción que te gusta para conducir la de Cristian 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 tal vez una canción de no todo el disco de Mark Antony el chalcero el pasado 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 la nueva de Cristian la nueva este fue decir de de Ahorita te voy a preguntar, ¿eh? Ahorita te voy a preguntar, espérame. Estela de... Me gusta la puerta. Todavía no te pregunto, espérate. Me acuerdo de, no sé, por decir una o dos varias, por decir la de... Voy a buscar un rincóncito en el cielo, para esconder el tuyo. Esa es la corona, de que estaba en morir. Canción que nadie esperaría que te guste. Yo creo la de, no sé, por decir... No sé cómo se llamaban, pero ya están... Estás ahí, como te digo que te vi. De repente ahí estabas tú, y si tú y yo... Una pan elaborada... Que se llamaban los... Salserí. ¿Qué canción que quieres que suene en tu boda? Esa, la de Vicente, por decir... Ah... ¿Cómo va? Este... ¿Cómo se llama? Ah... Cuando vas aionar... El delillo... Al DunDY, Al D�eres... ¿Todo qué? ¿Lo cuando vas a 거예요? Ah, bien. Al día leentially. Allá, ahí al lamento. Ah, que aliente un día va a ser. Canción que quieres que suene en tu funeral? Siempre ando diciendo que se ve toda mi música, todo lo que he grabado, que era algo chido, para que no esté silencio. ¿Qué canción es especial? No sé. ¿Qué canción es especial? No sé, es especial, no sé, pero es especial mía, que yo he grabado. ¿Qué canción que estés escuchando ahora mismo? Ahorita veo nada, estoy viendo la tele. ¿Te gustó el chat? Está bien. Bye. Bye, salud. Ok, ¿cuál es tu canción favorita? La de Cristian, ok. ¿Cómo se llama la de Cristian? La de Cristian, ok. Cántala poquito. No. ¿No? Ok. No se acuerda, mamá. ¿Cuál canción no te gusta? Me gusta de la quinta a la mamá. No, que no te gusta, que no te gusta. De dos. No, ok. Que no quieres esa canción que la ponga mamá. Ajá. ¿Cuál canción no quieres que ponga mamá? La quinta. Ok. Chale, buenas noches. Aquí estamos. Este, hay zorra que no les había podido vloggear bien durante esta semana. Aquí estamos, Leo y yo. Estamos comiendo uno de mis, de mis platos favoritos. Aquí estamos, este, la sopa Marucha. Chupita, con... Mamucito. La llevo a quitar. La sota. Esta. Esta. Chupita. Estamos viendo la tele. Estamos viendo chistes. Lundo. De gente que está haciendo chistes. Los mejores comediantes que hay. Jota Jota y Mike Salazar, se lo recomiendo, número uno en comedia mexicana en estos momentos, no son tan cochinos, bueno el Jota Jota es un poquillo groserón, pero Mike Salazar es más en general, sale, saludos, vamos a comer, saludos. Salve, buenas noches, aquí estamos, estamos grabándolo, estamos en vivo, estamos echándonos un taco, aquí estamos, el día de hoy, estamos platicándolo a todos ustedes, estamos en un lugar que se llama Sonic, aquí en la ciudad de Woodland, acabo de terminar la presentación de ahorita y ya vamos a la próxima, vamos a la que sigue Jorge. Para variar, ahí estamos, ahí está Raúl, Raúl, ¿qué comes güey? Mira las papas, es vegetariano el hombre, ahí está, vamos a echarnos un taco, saludos, 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 saludos Es un platillo de comida de mar, es imitación de jaiba, de crab que le llaman, ahí está, voy a sacar más porque de hecho, de hecho necesita más. Ahí está la bolsa. Y bueno, aquí estamos, vamos a echarle la jaiba. Se tiene que desmenuzar, o sea hacer pedacitos para que se pueda disfrutar. Es una comida que se puede comer cuando hace calor, básicamente, una comida de mar. No sé si ustedes conozcan lo que viene siendo el ceviche, como un ceviche. No sé, pues es así, mucha gente come esta clase de ceviche, ceviche de jaiba. Otros lo hacen de pescado, otros lo hacen de camarón, otros lo hacen de pulpo con camarón. Y así, ¿no? Este es de jaiba. Y lleva pues, básicamente lleva, no les puedo decir el secreto, pero les voy a decir los condimentos que lleva. Este secreto, no lo puedo pasar porque me lo encargó mucho mi cuñada, que no le diera este secreto. Es el secreto que hace que le dé ese toque de arrona a la comida. Pero te voy a decir que lleva, les voy a decir que lleva, lleva jaiba, alimentación de crab, que se llama. Pueden encontrar cualquier departamento de comida. Lleva jitomate, cebolla, limón, pepino, pepino. Este, lleva sal, obviamente. Lleva jugo de clamato. Este, cebolla, pepino, limones, ah, chile serrano o chile jalapeño. Al gusto también. Entre más chile le echen, pues obviamente más picosa va a estar, ¿verdad? Está haciendo mucha porque, una, porque pues, hay que comiéndola toda. Y, y si se queda ahí, se va a caer más tiempo en el refrigerador. Y ya, ya después de tiempo, pues, hace daño. Entonces, ya está esto armado. Echamos esto. Entonces, sí. Este, limones, echarle limones. Echarle todo el jugo. Todo el jugo de los limones. Ahí está. Es que por primera vez en mi vida, les voy a decir una cosa. Yo nunca, nunca había batallado con el sobrepeso. Siempre decía yo, ah. No, 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 no creo que me pase porque yo siempre, siempre había pesado. 125, 120. No pasaba de 130 a ese caso. ¿Verdad? Entonces, pero no, no sentía yo que me miraba panzón o con panza. Y resulta que hace dos, tres días. Yo sé que ya me han visto hace mucho tiempo. Hace como dos, tres días. Estaba yendo en el espejo. No me acuerdo que estaba haciendo salir de bañar. Y este, y entonces a, me miré en el espejo así de lado. Y dije, con la madre. Ahí le pones bip. La madre. Se me ve una, con todo respeto, ah. Porque estábamos gorditos. Se me ve una panza. Una panza allí de unos, no sé. Ahorita no me pesaba con unos 180, 190 libras. Yo creo. 180 sí las creo. La verdad sí estoy, o sea. De esta parte aquí. ¿Pueden ver? Ahí está. Miren. Es demasiado. No he comido mucho porque solamente a veces doy dos comidas al día. Entonces no sé. No sé qué puede hacer. Dicen. Por ahí me estaba diciendo Joel. Uno de los muchachos de duro. Que también cuando uno no come mucho. Hace retención de líquido. Retención de, de, de otras grasas. Entonces tiende uno a, a subir de peso. Es importantísimo comer sus comidas a tiempo. Entonces vean. Bien. Pero bueno. Salve unos días. Aquí estamos ya desayunando. Les voy a enseñar unas de las tortillas que hacen en este lugar. Está muy, está muy chido. Vean. Les voy a enseñar tortillas hechas a mano. Una más. Sabrosísimas, grandísimas. Estoy echándome un, un choricito con frijolitos y papas. Ahí está. Comenzando el día. Saludos. Buenas tardes. Aquí estamos en la casa de un amigo mío. Que es de allá del pueblo. Y él, este, amansa caballos. Hacen que baile. Que se acuesten. Que hagan toda clase de, 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 de trucos con los caballos. Les conocen como Sigis. Y este. Y, este. Pueden ver. Aquí atrás. Aquí están esos caballos. Ahí está atrás él. Tiene diez, once caballos. Ahorita por el momento que tiene que hacer que bailen. Que se hagan. Que hagan. Y que sean mansitos. Que se le puedan subir. Niños. Eh. Mujeres. Hombres. Todo bien. Venimos aquí a, a, a dejarle unas cosas. Y a saludarlo. Sale. Aquí está. Buenas tardes. Aquí andamos. Leo le tocó ahora barrer. Ese es su trabajo de ahora. Amigos y amigas. Vean. Vean cómo barre él. Wow. Vean. 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 Ya sabe. Wow. Vean. Mira nomás. Que chido. Si te tocó. Si sabes. Mira mamá. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué? A mi donna. ¿Qué más? Oh. Una pizza mamá. Mira. Right here. Pizza. Mira. Leo. Este. Come on. Wow. Tienes pizza. Tienes tu freeze. De watermelon. De. Tienes tu candy. Si. Wow. Oh. Y acá está tu dona. También. Póntela ahí. Wow. Tienes todo. Tu. Verdad. Wow. еня. Realitario. Tienes. Voyco. Jojo. Espere. Hola mamá. Mira, yo le dije que le dijera bye a AJ, y le dijo bye una vez, y luego AJ le dijo bye, y yo le dije, ok, dile bye, y te dijo bye, y dijo, ya le dije bye una vez, ¿tú crees mamá? Ese niño, ese niño, ese niño, ese niño, mamá. ¿Qué traes ahí en la mano? Orale. ¿Cómo se llama eso, Leo? Fischerpanna. Fischerpanna? Sí. Fischerpanna. Oh, sorry. ¿Y quién te lo dio así? A la fe. ¿Te lo prestó? Sí, porque tú. ¿Y por qué tú me dijiste que tu papá te lo compró? ¿Eh? Leo, ¿por qué me dijiste que tu papá te lo compró? Leo. ¿Por qué me dijiste que tu papá te lo compró? ¡Eh, te estoy preguntando algo! No. No. I don't think I've ever seen the moon like that. I've seen it. Hola, amigos y amigos. Mira la luna. Sí, mira. Está bien grandota y bonita. It's blurry. There we go. We got it. All right. I don't think I've ever seen the moon like that. It's beautiful. Yeah. Hola, amigos y amigos. I guess I'm back. I'm back. I'm going to vlog more. I'm going to be on a diet. My face seems fatter, doesn't it? New haircut. Yeah, we just saw the leap. How about me? Yeah. Con Leo. And we brought snacks, jack-in-the-box, and blankets and pillows. Yep. Glad I'm back. Hola, amigos. Hola, amigos. para Carlos ahorita lo voy a regañar ven, dile que ahorita lo voy a regañar correle Ana y 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 Ángel Sánchez limpia esa agüita pa y vamos a hacer desayunar y 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 voy a tener que ir a la tienda esta cámara batalló mucho para para ver acá voy a tener que agarrarme una cámara de verdad porque yo creo que el iphone no es mucho para grabar de esta manera bueno amigas tengo que ir a comprar leche porque no hay leche para el arroz con leche y 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 Este cepo, este cepo, este de laja. ¡Wow! Muy bien. Todo sabe, ¿verdad? Este es limoncito, dijiste. ¿Sí? ¿Tú con qué te comes el limoncito? Con esta. ¿Con qué? ¿Con la sandía? Sí. ¿Te gusta la sandía con limón? Sí. ¡Mmm, yummy! Yo quiero. No. Ok, bye. ¡Bye! ¡Mira! ¡Wow! ¡Ponela abajo de aquí! ¡Está chida y está calzada! Hay que ponerlo. Pero bájalo de este lado. No puedo. Con este lado. Ándale. Te voy a decir cómo. Mira, fíjate cómo. Fíjate. Aquí. Para si capas. Mira, aquí tiene un botón, mira. Aquí un lado tiene un botón, mira. Y le haces para arriba. ¡Suéltale! No, wey. Es que le pongo capas. ¡Ayúdo a su beso! ¡Guau! ¡Ay, tengo mucho calor! Ok, vámonos a la casa. Está haciendo mucho jata afuera. ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Ah, ahí estás! ¡Mente! ¡No te caigas para allá! ¡Ve con el ángel! ¡Cúrenle! ¡Ay, Willy! ¡Ay, cómo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya! ¡Ya dormiste demasiado, papá! ¡Ya dormiste muchas, muchas horas! ¡Amántate! Dile a tu papá, ¿a dónde vamos a ir? ¡Vamos a ir desde el jugo! ¿Qué? ¿Por qué estás hablando así? ¡Sí! ¡Labia chiquito, pichí! ¡Normilones! ¡Normilones! ¿Por qué estás haciendo esa cara? Leo, ¿por qué estás haciendo esa cara? Oye, ¿qué te compré? ¿Qué vas a comer ahorita? ¡Uno bonito! ¿Qué más? ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Mi paleta! ¡Yajá! ¡Va a tomar mi... ¡Mi... 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 Sí! A ver, déjate, toma una foto para tu papá. Ponte acá, chucha. Póntela. A ver, foto. Mírame. Mira, mamá. Sonríe para papá. Ok. Ok, amigas. Miren mi cara. Ahora sí que me encontraron sin nada de maquina. Más que las cejas, me las pinté poquito. Y los labios. Está haciendo mucho aire. Hoy fue el día del eclipse. ¿Quién lo vio? Este, yo lo vi con unos lentes que me prestaron. Porque en el Dutch Brothers, ayer estaba así. Comprabas creo que una clase de café, luego te dan unos lentes. Y una compañera mía del trabajo fue a Dutchie y agarró los lentes. Este, vine por mi medicina, mi medicina al doctor. Así que, ahorita vi un accidente en el freeway muy feo. A un trailer se le cayó la parte de atrás. O sea, estaba manejando en el freeway y como que la parte de atrás se desprendió. Así que, quedó bien feo. No vi si algún carro chocó con eso, pero sí vi que el trailer no se volteó ni nada. Pero, nomás se le cayó la parte de atrás. Bueno, dejen agarró mi medicina bien rápido. Ok, amigas. Pues resulta que estaba cerrada la farmacia. Cierran a las 6 de la tarde. Son las 6.45 ahorita. Así que me va a tocar venir mañana antes de irme al trabajo. Antes de las 8 abren. Así que voy a tener que venir como a las 8 y media, yo creo. Y luego ya he de irme a trabajar. Ok, amigas. Hoy es lunes y le van a hacer un pastelito a mi sobrino. Así que, vamos a ir un rato. Porque, pues digo que un rato nomás porque está cansado. Que tiene mucho sueño, dice. Anoche se desveló. Y hoy, no sé qué hora se levantaría. No voy a trabajar. Pero bueno, déjenme. Me lanzo a mi casa. Ahora se me olvidó ponerme desodorante. Y, ah, ah. Buenos días, amigas. Vine por mi medicina. Estoy aquí en el hospital. Y ya la agarré. Hasta eso que no se tardaron casi nada. O sea, la mañana son como las 9 y media. Ok, amigas. Pues nos vemos al ratón. Ok, amigas. Me voy a la casa. Miren qué colorada estoy. No sé por qué soy así de colorada. Bueno, ya voy a la casa. Nos vemos en un ratito. A ver si puedo editar el vlog ahora. Porque el pollo va a tener ensayo. A ver qué. Te está saliendo. Do you want to build a snowman? No sé por qué, Adriana. Or ride our bikes around the hall? I think some company is overdue. I started talking to the pictures on the wall. Hang in there, don't. It gets a little lonely. All these empty rooms. Just watch and the hours tick. Bye. Elsa, please. I know you're in there People are asking Where you've been They say have courage And I'm trying to I'm right out here for you Just let me in We only have each other It's just you and me What are we gonna do Do you wanna build a snowman? As I'm pleased I'm in there People like a water band They're here And they want you And I'm here for you And I'm in My house It's okay I'll turn you on to me There will be a snowman Go away, Anna You're funny You're funny Okay, hold that face Okay We'll be right back 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 We'll be right back